Esto es un ritual que se hace parejar La bestia del pantano Levantando la mano El atributo bailando Los brujos están saltando Las chicas en el barro Y los chicos todos guau Soy cocodrilo Aquí estoy, ya me ves, soy tu amigo Cocos y sé Sí, un cocodrilo muy curioso Me encanta saber y aprender curiosidades del reino animal y del mundo de los insectos Y sabes que, hoy te traigo una muy buena noticia Realizaremos un sorteo de un cumpleaños a festejar en la sucursal de la avenida Fuerza Aérea Sí, anotarse ya en nuestra fanpage Nombre, tres últimos números de DNI Y compartilo, sorteamos este miércoles 18 de mayo Muy bien, ahora sí, ahora sí, llamaré a mi amiga Gallicienta Para presentárselas Ella sí que es divertida, disparatada y sobre todo, muy bella A mí me gusta mucho ¿Qué estás diciendo, Coco? ¿Que no te escuché? ¡Ay, no! Me tomó de sorpresa señorita Gallicienta Justo le decía a los chicos que hoy les iba a comentar sobre los horneros Ah, qué interesante, con el hambre que tengo Una pizza o unas empanaditas, carne al horno con papas tal vez No estaría nada mal No, señorita Gallicienta, me refería al pajarito llamado hornero ¡Ay, Coco! Ya me había ilusionado que me invitaba a comer ¡Ja, ja! No hay problema, pero primero le contaremos a nuestros amigos Sobre estos pajaritos que fueron denominados en dos países como aves de la patria ¡Ay, sí! Tanto en Argentina como en Uruguay ¡Es cierto, Coco! Aparte, son unas aves de vida ejemplar Cuando conocen su amor, viven en pareja para siempre ¿No son más dulces que un melón maduro? ¡Así es, señorita Gallicienta! ¿Y sabes qué? Cuando van a nidar, arman juntos el nido que lo fabrican con barro, pajita, yuyitos y guano Que serían los desechos de algunos animales Todo lo van llevando con su piquito Y con su saliva lo cementan, lo endurecen y hacen una muy fuerte casita ¡Ay! ¿O sea que usan su piquito como palas? ¡Ja, ja! ¡Sí, más o menos así es! Son muy trabajadores Los llegan a armar en ocho a quince días ¡Pero hacen hermosas sus casitas! ¿Son ingenieros? ¡Ja, ja! Yo creo que sí ¡Sí! ¿Y sabes qué? Los arman en lugares muy seguros En postes, en alambrados, en árboles y en techos altos ¿Y de cuántos dormitorios, Coco? ¡Qué comodidades posees! Lo que me encanta del diseño es que no existen rincones para barres ¡Qué ocurrencia! ¡Qué ocurrencia! ¡Pero, Gallicienta! ¿Sabes qué? Los fabrican circular con un tabique vertical en curvatura que divide la entrada circular hecha justo a su medida con el fin de impedir el paso de los depredadores En el interior y detrás del tabique se encuentra la alcoba, que es el sitio de incubación y cría ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¿Y cuántas crías tienen, Coco? Normalmente tienen dos crías cada vez que anidan Los pichones están con sus padres hasta los tres meses Luego se van del nido y allí los padres también ¡Ay! ¡No te lo puedo creer! ¡Con tanto esfuerzo que la construyeron! ¿Se la agarran otras aves? Sí, sí, pero ojo, ellos siguen juntos, volando y cantando hasta que vuelven a anidar otra vez ¿Y vuelven a construir de nuevo otro nido juntos los dos? Tal cual, Gallicienta, para tener nuevas crías Y la familia se agranda, dicen que sus hijos viven siempre en cercanías a sus padres Conmovida por tanto amor, Coco Un ejemplo de vida nos dan estos pajaritos llamados horneros Bueno, llegó el momento de despedirnos Y les recuerdo que a partir de hoy sábado pueden empezar a participar por el sorteo de un cumple Que vamos a realizar en el Face del Coco, este miércoles 18 de mayo Coco, bailemos Sí, sí, suban la música y síganos por todas las redes sociales como Cocos y C Chau, 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 chau Y a mover, a mover, a mover